Es el Parlamento quien tiene que acelerar el proceso de discusión con esta urgencia que se requiere. Eso implica convocar a todos los actores, acelerar el proceso de tramitación, pero además el trabajo político que hay que hacer respecto de poder conseguir que otros parlamentarios de otras regiones que también se verían beneficiados con esto puedan acelerar también y puedan comprometerse con la votación para que logremos modificar la Ley de Sistemas Medianos. La ley corta que efectivamente el subsidio que se va a ampliar para el caso de la región de Aysén va a aumentar aún en 20% adicional a lo que se entregue al resto del país. Eso en consideración de que somos un sistema mediano. Por otra parte, un subsidio especial para aquellas familias que tienen entre sus integrantes a personas electrodependientes donde van a poder acceder a 150 kW mensuales de manera que va a ser subsidiado para favorecer, además para ayudar a estas familias que tienen condiciones de salud asociadas a la necesidad de la energía eléctrica también. Eso entre otras medidas, pero además el compromiso de poder tramitar esta ley de manera urgente.